Que lindos son tus ojos Que hermoso chico eres tú De lindos son tus ojos Y las palmas Blanco como la nieve Con las manos de arriba Hermoso como su paisaje Blanco como la nieve Hermoso como su paisaje Esto se llama fusión Yo me enamoré de ti Y saber que me amaba Yo me enamoré de ti Y saber que me amaba ¡Vamos Alejandro! ¡Dale ahí! ¡Dale! ¡A ver! ¡Y las palmas de arriba! ¡Y las palmas de arriba! ¡Y las palmas de arriba! ¡Qué lindos son tus ojos ¡Qué lindos son tus ojos! ¡Qué lindos son tus ojos! ¡Mi hermoso Alejandro! ¡Qué lindos chico eres tú! ¡Qué lindos ojitos negros! ¡Qué lindos chico eres tú! 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 Sin saber que me amaba Yo me enamoré de ti Sin saber que me amaba ¡Vamos Alejandro! ¡Otra vez! ¡Y todo el mundo con las manos de arriba! ¡Ahí! ¡No, que te luzca Alejandro! ¡Alejandro! ¡Vamos! ¡Bueno! ¡Otro efecto Alejandro! Yo quiero que todo el mundo levante los bracitos ¡Arriba los bracitos! ¡Arriba! 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 Un pequeño vacilón a ver ¡Dale ahí que Alejandro! ¡Va! ¡Chica Sofrido! ¡Chica Sofrido! ¡Alejandro! ¡Alejandro! ¡Bainé rock! ¡Alejandro! 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 Y la palma Arriba Estos no estaban ni ensayados Espectacular ¿Qué tal fusión? ¿Qué dice un experto en rock? Jimmy Hendrix peruano El Jimmy Hendrix peruano Oye ¿Y dónde está la palma? ¡Arriba de todos! ¿Qué dice un periodista experto? Ahí ¡Qué lindos son tus ojos! ¡Viva para huyar! ¡Adiós, Orri! Blanco como la nieve Rubén le enseñó Hermoso como su paisaje ¡Ahí! Blanco como la nieve ¡Fuera, manos arriba! Hermoso como su paisaje ¡Graciosa! Yo me enamoré de ti Sin saber que me amabas ¡Oye! Yo me enamoré de ti Sin saber que me amabas ¡Y DJ! Como quisiera tenerte Tenerte aquí en mi pecho Así poder abrazarte Y entregarte todo mi amor ¡Sigue, sigue, sigue! Como quisiera tenerte Tenerte aquí en mi pecho Así poder abrazarte Y entregarte todo mi amor A ver ¡Vasilo ahí! ¡Vasilo ahí! ¡Vasilo ahí! ¡Vasilo ahí! ¡Vasilo ahí! ¡Abajo! ¡Vamos, Lina! ¡Qué buena! ¡Eso! ¡Ahí! Y las manos arriba ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Bueno, Alejandro! ¡Qué bonita, qué bonita, qué bonita! ¡Así! Como quisiera tenerte Tenerte aquí en mi pecho Así poder abrazarte Y entregarte todo mi amor ¡Eso es rico! Como quisiera tenerte Tenerte aquí en mi pecho Así poder abrazarte Y entregarte todo ¡Y ahora viene! ¡Ahora viene Alejandro! ¡Ahí! ¡Buena! ¡Ahí! ¡Ese pasito, ese pasito! ¡Vueltecita, vueltecita, vueltecita! ¡Ah! ¡Arriba la manito! ¡Arriba la manito! ¡Oye! ¡Dina, dina, dina, dina! ¡Una vueltecita! ¡Otra vueltecita! ¡Feliz aniversario! ¡Dina, pa' aullar! ¡Qué bonita funciona! ¡Ja, ja! ¡Pero es! ¡Ahora el pasillo! ¡Udita más, udita! ¡Como dice! ¡Vamos, Rafael!